Como escuelas de capacitación y corresponsables con esta sociedad ecuatoriana tenemos la misión de formar conductores conductores con pensamientos críticos y reflexivos aprovisionados de principios y valores actitudes positivas y conocimientos capaces de desarrollar destrezas y habilidades para conducir en una forma segura respetando las leyes, normas de tránsito que además de cuidar con la vida de los usuarios de un automotor coayudan al cambio y una verdadera transformación social no desmayamos ni descuidamos en nuestra visión de impulsar a los nuevos conductores profesionales en el desarrollo de sus capacidades y competencias intelectuales que a futuro garanticen la excelencia y con sus capacidades y esfuerzos estén orientados al servicio de la comunidad contribuyendo a su bienestar y a reducir el alto índice de accidentalidad en el país como respuesta a los principios y valores integrales características de este nuevo conductor profesional como toda obra tiene su principio y tiene su fin hoy terminamos con este importante acto de investidura evento solemne y que le estima el nuevo título que hoy adquiere que nos fuimos obligados a cumplirlo venciendo cualquier circunstancia de la época de la pandemia no nos limitó en nombre de la República de Ecuador y de la Escuela de Capacitación del Sindicato de los Choceros Profesionales de este campo de acción se le declaran choferes profesionales de este país sin duda alguna este acto de incorporación en sus vidas hoy se suma y representa un triunfo más en su formación como personas y futuros profesionales de volar pero en medio de esta tristeza que embarga viene la alegría la complacencia de entregar el título de conductores profesionales tipo C a este nutrido grupo de señores estudiantes de partis en la ley nosidente technique que es 시다 ༻� en el lembrador